He-Man Chau! Qué onda, qué onda gente we走, qué onda bebétos estamos acá Haciendo un rico video de vuelta Ahí estamos haciendo un versus ahora Con suscriptores, obviamente En pick no, en... ahí está, acá Tenemos que caer todos en pick, ok Somos víspera versus Adán Vamos a ver que sale de esto, ojalá que la ganemos Vamos para pick rápido, rápido En pick caemos las mujeres, o sea, las vísperas Las evas, en vimas aquí caen los hombres, ok Así que vamos a poder Observar como vamos todos por acá Ahí se van los chicos por allá Y las vísperas por acá, a ver Cae gente, cae gente No los veo, no los veo, uy, están todos abajo Mío ya, a la verga Ahí está, por favor, por favor Jare que la ganemos, es lo único que pido Vamos a lutear un poco por acá, a ver si podemos Encontrar algo rico Ya escucho gente, ya escucho gente, ya escucho gente Ay, escucho muchos pasos Ay, siento que somos víspera versus Adán, Dios mío Me olvido de esto Holy moly, que pichis motherfucking He encontrado una pinche M4 M4, un MP40, Dios mío Uy, hay gente por acá ¿Ya hay acción? O están disparando mis queridas vísperas Mis queridas chiquillas No veo a nadie No veo a nadie Y tengo mucho miedo en este precioso momento Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La zona ya empieza a cerrar Son todas chicas acá, ¿verdad? Oh, damn A ver, ofrecemos una rosa Dale Oh, y esta rosa A ver, dale, dale Dame un saludito de vuelta Un saludito A ver, rápido Para hacer, para la miniatura Vengan todos para la miniatura Rápido, rápido, rápido Pónganse todos juntos Pero todos juntos, ¿no? En fila, boludo Ahí me gusta Uno, dos Y... Para, voy a hacer un emote Mientras tanto No disparemos, grito Uno Dos Para que te estás poniendo En un lugar donde no salís El que está a la izquierda El que tiene el MP40 en la espalda Que se ponga más cerca Bueno, ahí está Ahí está, quédense ahí Yo me voy a agachar Y ustedes se ponen ahí atrás mío Dale, pónganse atrás mío En fila Pero no se agachen No sea yo Me agacho solamente Eso no es en pelotudo A ver, ahí está Pero para Se están poniendo todos como el orto A ver, pónganse haciendo un emote Rápido Antes de que hicierle zona A los costados mío ¿No? Al atrás, boludo Que no salen Ya está La pija Ya está Ya fue Alguna de estas dos fotos Va a quedar en miniatura Dios mío Dos horas y media Para hacer una puta miniatura Va a salir encima Horrible Horrible Vamos a entrar a la zona Y nos vamos a empezar a matar A tiros Ya que hemos triste Vamos a ir más aquí 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 Vamos a hacer los mierda Vamos todos a ir más aquí Vamos a hacer los conchas Vamos, vamos, vamos a ir más aquí Vamos a hacer los miércoles Pero vamos a ver si encontramos un loot por acá Porque supongo que por acá no vino nadie Ya que los otros estaban más aquí Hay gente atrás mía, ¿no? Están todas las chicas No, se fueron por arriba, ok, yo vengo por abajo Esto al parecer ya no es equipo Esto no es equipo, así que Vamos a enfrentarnos a los Adán Uno por uno, a ver si encontramos por acá Ok, botiquines me hacen falta No, autos no, autos no, autos no No, autos no, autos no, autos no, boludo Bájense, bájense Tranqui, porque si no así va a ser fácil Vamos, vamos, vamos Sin autos, sin autos, vamos No destruye unos autos, es medio para nada Pero bueno, a ver si encontramos Igual no creo que encuentre algo mejor, o sea, tengo un chaleco por dos Todo por tres, oh no, por dos también lo más chido, ¿no? Sí, por dos, ok, pero igual Estamos bien de luta así, así que creo que estamos Excelente, vamos a mejorar el chaleco por tres Seguimos porque acá se viene la guerra Se viene lo peor Ahora sí, vamos para mi Masaki, loco Vamos a hacerlos, pero vamos a hacerlos Una palabra que no quiero decir Vamos a hacer concha A ver, vamos por acá, a ver, tienen que estar por acá Estamos llegando, ahí se volvió uno Como se ve, bueno, ahí no se ve, pero acá sí Ahí vimos, ahí lo vi Chico o chica Ay, dispare, ay, dispare sin que de vuelta Es un chico, ¿no? Sí, es un chico Acá se viene, acá se viene ¿En qué lo tengo esto? A ver, no, 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 no En defecto, ¿y por qué me apunta? A ver, tiene que estar por acá Vamos a abrirnos por acá, rápido, rápido, rápido ¡Abooo! Y acá lo vi, acá hay otro y acá hay otro ¿Por qué mierda me dispara a mí? Lo homogólico esto ¿Qué homogólico que soy? Estupidito Oye, tranquilo, viejo ¿Por qué me disparó a mí? No tengo idea Cierga, equipo mío, o sea What the fuck What the fuck Ahí viene gente ¿Será mío? ¿No será mío? Muerto No, un papazo Me tenía que tirar Pero si será cagón Pero si será cagón Vamos a dejarle like Por suscriptor A ver La ganará Mi equipo O el suyo Acá vio Uy, ya está Está muerto, loquita No Uy, uy, uy Hijo de tu madre Es cierto que tenía papá Dije que estaba muerto Pero si me hubiese dado cuenta Que tenía papá Que me acordaba Decía que la ganaba Ahora, a ver Cumplex Queda Cumplex Y dos más ¿Serán hombres? ¿Serán mujeres? No tengo idea Probablemente ya ganamos las mujeres Probablemente no Cumplex Ya te dejé tu rico like Vamos a reportarte también Por usar casco Cosa que dije que no hagan A ver Uy, ahí está Hombre Hombre Ya está Tienes acción Uy, ya está Cumplex La gano Uy, encima de otro No sabe jugar No sabe jugar ¿Para qué usa escopeta A larga distancia Cumplex? Por favor Excelente Queda uno contra uno Cumplex versus otra persona ¿Quién será esa otra persona? No sé Queda Axel y Cumplex Ya está Ganamos las mujeres Ganamos las mujeres Mátense entre ustedes Quedan Axel y Cumplex ¿Quién la gana? No tengo idea ¿Por quién apuestan? Rápido ¿Por quién apuestan? ¿Quién la gana? Pelea machete Dale, machete Axel Axel Cumplex Machete Por favor, rápido Encuéntrense ahí Está arriba Ahora sí Cumplex versus Axel ¿Quién la gana? No lo sé Puño, puño, puño Limpiador A puño, puño, puño Puño, puño Uy, lo agarro con el sartén Lo agarro con el sartén Eso no se vale No, no, no ¿Quién la gana? ¿Quién la gana? Ay, ay, ay Uy, se cura mientras tanto Cumplex es un atrevido No Ya está ¿La pierde Cumplex? No la pierde Cumplex No tengo idea Agarra el machete Cumplex Agarra el machete Cumplex Agarra el machete Eso Pongo machete en la boca En la boca Júrate, júrate Ahora sí Eso Dale Eso 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 Dale 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 No Cumplex No Última palabra de vida Uy ¿Quién la gana? Uy, sí Ahora sí Aprovecho excelente Muy bien Cumplex Al curarse en ese momento Se están curando los dos Ok Ahora sí Se están curando los dos ¿Quién la gana? Encima se pone a bailar el tarda Y no se curó Ah, sí se curó Ahora la última Excelente Si vienen con 200% De vida cada uno Ok Uy, sacó el arma Lo amenazó A ver quién la gana Dale Ahora sí 200% No se curó Cumplex Que fuéramos Super a todos Uuuu Ay, cumplex Qué rico Qué rico Qué excelente Guacho Qué rico Amigo Ay, amigo 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 Qué rico Qué rico Salud para todos los que hicieron El aguante en esta Partida Excitante No nos encontramos Típicamente Me maté uno de mi equipo Porque me empezó a disparar Es lamentable Eso, pero bueno Ahora vamos con la segunda parte Y nos vamos a tirar todos El factor Y una mini Fiesta Stingy Nos vamos a matar Entre todos Duro contra el muro Con el tío sordo Mudo A ver Uju Somos varios A ver Ahora sí se viene esto Duro Duro A ver A ver Foto Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá La punta Que se vea acá Pero no se muestre Ahí Ahí está Quédense ahí Quédense ahí No se muevan Es para sacar la foto Falta alguien No, mira donde está escondido Otro pelotudo Vení Uno Uno Dos Pero alejate Estúpido Uno Dos Y tres Vamos Ahí está A las piñas Ahora sí Ahora sí Después de hacer la rica miniatura A las piñas se ha dicho A ver Vamos a matar a este primero Ojo Nadie está con la habilidad de claga Así que está bueno esto Así que está bueno esto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tengo miedo 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 Vení para acá Pum Uy, qué rico headshot Sos mío ya Muerto Venga para casa Rápido Me voy a dejar curar Me voy a curar rápido Ah Ah No Me mató Coty No puedo creerlo Y no No puedo ver la partida No la puedo ver Quería verla Y no puedo Bueno, guacho Salud para Axel ATR Salud para Ulises Jujulk Axel Gamer Lukita 0 1 Pro 2009 Coty 2009 In 130 Jk Nico Hollywiss Como Saludito para vos también Nacho XD 1, 2, 3 Salud para Complex Y salud para todos los que están viendo el video Si les gustó Dejen su rico like Y si les gustó Métanse un dedo en los GTE Nos vemos